hola qué tal saludos bienvenidos a tu canal gerardo finanzas hoy vamos a hablar de lo último de seis meses del update a la página que estuvo en la mañana de hoy hola qué tal saludos bienvenidos a tu canal gerardo finanzas no soy analista financiero lo que digo mi canal es mi opinión trato de ayudarte a ti para que puedas tomar decisiones financieras por ti mismo y definitivamente esto no es un análisis financiero nos vamos a hablar de cómo los últimos de que ha venido pasando en sermo las últimas noticias de las últimas cosas que han estado muy de moda número uno la página tuvo un update y en este hotel podemos ver varias cosas número uno podemos ver que la página de este cambio puso unos logos y cambiamos aquí la información principal que básicamente este ya 6 es una plataforma donde le da importancia a la gente y a la tecnología y que somos todo como un grupo dentro de una red me parece espectacular que entonces nos vayamos con esta onda de que realmente lo más fuerte que tiene 6 es su comunidad que básicamente es lo que pasa con el precio el precio ha subido esta semana bastante 10 12 por ciento pero básicamente todavía no baja de trending en twitter no baja de estar trending todos los días las dos 10 criptomonedas aunque el precio no sube no quiere decir que la comunidad no está ahí está activa está haciendo su parte eso es importante y esto me parece muy bien que entonces ya se incluya a lo que es la comunidad y dentro de toda esta tecnología que está tratando de incluir para beneficios de los poseedores y del desarrollo y de que realmente pues pueda ser una compañía y una empresa exitosa que básicamente la nueva tendencia ahora era cristo más allá de una cristo un token que podría tenerlo ahí sin valor o con valor básicamente las compañías se están convirtiendo en tokens y es como prácticamente otra forma de comprar acciones dentro de una empresa pero que realmente estás comprando los tokens y es como un juego nuevo que se está dando muy interesante también vemos que añadió aquí unos cuantos cambios y todo se ve un poquito mejor todavía en su página puedes ver que puedes hacer el swap es bien fácil y ahora pues me parece que con el wallet con esto puedes hacer su arte dentro de su página y es bastante sencillo conectar tu propia wallet si tienes otra wallet y si tienes la wallet de sepum pues igual igual el swap es bastante simple por otro lado vemos también los miembros se quedó igual pero como ves aquí pasó a segundo lugar en vez de estar abajo como estaba antes como el team ahora el team es lo segundo que tú ves en la pantalla del menú lo otro que ves que ya esté lo de mooncraft tiene su propio mundo y su propia prácticamente sus dominios que en el cual la gente puede también ver todo lo que está desarrollando esto que me parece que todavía no le han dado mucha promoción y no le no lo han querido llevar donde deberían llevar todavía pero ya tienen ahí el mundo el mundo de mooncraft tiene un montón de cosas que tú puedes hacer y utilizar pero me parece que no lo han escrito es como explotar y aparece mente no tiene mucha correlación pero pero nada es un mercado que está ahí pasivo en 6 mon otra cosa que vemos también aquí lo ya también en el market acaba de cambiar y ya pusieron añadir a mandala y a dos exchange más que están también tienen la moneda así que aquí está la lista bajo menos oficial que tendrían los exchange oficiales de 6 mon b2 y eso para mí espectacular también que ya esto lo podamos ver de una manera diferente hoy nos encontramos a este precio hemos tenido que básicamente todo está recuerda que todo está todavía aguantado por los pelos ya que pues cualquier noticia que se dé en estos meses pues va a cambiar el precio de bitcoin va a cambiar el precio de cualquier cristo moneda que esté subiendo así que todo el mercado así que hay que estar muy pendiente de todas las noticias que ha venido pasando por otro lado este mañana entra chino y a la plataforma se han añadido una que otra moneda al swap añadiendo ya un grupo de personas y como como veo el calendario aparentemente en la onda parece que este mes una o dos cada día diario añadir de las que ya se han venido básicamente contratos y todo está listo para incluirle en el swap y esto va a continuar añadiendo más volumen a la plataforma a medida que tengamos más volumen del swap es un pequeñito precio básicamente es una peseta que se cobra 25 centavos por cada 100 dólares que se invierta pero a mayor volumen estos 25 centavos van añadiendo y esto es una quema adicional a la quema tradicional se está quemando un 2% de las compras y ventas que hacen de su propia moneda pero este 3% adicional del swap que se empezaría a quemar aproximadamente de cada transacción esto sí para mí este mucha gente rápido en el vídeo anterior que hice mucha gente que obviamente le gusta saberse las todas obviamente están con el dilema pero pero eso no va a aumentar el precio grandemente lo que pasa es que ahora tú no lo puedes ver tanto porque está en micro está pequeño cuando sea macro que sea grande que un volumen un volumen de swap tengamos un volumen si hoy tenemos 10 monedas mañana pueden ser 100 y no es lo mismo hoy tenemos un volumen de aproximadamente 3 millones de dólares mañana literalmente cuando tengamos 100 monedas podrían ser 100 millones de dólares de volumen en el swap entonces esto es importante porque entonces cuando eso llegue a pasar vamos a tener una quema de la moneda mucho más rápido de adicionar a las transacciones de segmentos eventualmente disminuyendo el supply y cuando se disminuye el supply bastante pues obviamente esto va a tener beneficio directo para subir el precio plus la oferta y la demanda que es lo que realmente pues sube sube el precio fuerte y demanda cuando los proyectos empiecen a salir ya John Karony dijo que para el cumpleaños tiene algo preparado especial esperemos que realmente sea algo importante y no sea un vídeo de su trayectoria en un año sí pero que sí que me interesaría mucho que fuese algo nuevo que que lancen un proyecto ya concreto no un vídeo o algo que va a venir no una idea sino como que ese día es la inauguración del exchange centralizado recuerda que el swap es como el exchange descentralizado y el exchange centralizado va a ser este un exchange donde después podría añadir otras monedas y otra otra seguridad esto esto es muy simple porque tener ese dos tipos de exchange porque mira aquí el mercado ha seguido evolucionando y la gente va a querer entrar a estos dos tipos de change hay personas que van a ver monedas en el swap y hay monedas que van a llegar en el exchange centralizado y esto va a causar más volumen aún todavía preparándolo todo para el blockchain que yo creo que me parece que el proyecto grande este hay varias fotos también corriendo por ahí que podría ser este una combinación como que los genes y se conviertan en los paneles solares digo los molinos de viento que usted pueda combinar es como una idea de tu compra un geneste y estás comprando prácticamente uno de esos paneles solares en el cual te podría también beneficiar esto suena en la teoría espectacular yo todavía tengo mis dudas y yo esperaría un poquito más en lo que eso se va cuadrando así que básicamente tenemos las últimas noticias todo está caminando a que más monedas van a venir en el swap este próximo mes y este va a tener un cargo del punto 25 por transacción que es espectacular porque hace que haya otra entrada de dinero por por otro lado y obviamente cada proyecto debe tener la oportunidad de poderlo comprar de manera sencilla y me parece que la manera de ser swap es súper simple y lo cool de la misma wallet que ya lo tienes ahí que lo compras ahí lo tienes en la wallet no tienes que ir a pagar que eso no tienes que volver lo tienes que reviviar básicamente te ahorras como 23 pasos por el camino que lo que estamos buscando es que hacemos sea accesible que tú yo podamos comprarlo en cualquier lugar básicamente eso ha sido todo de las noticias y la información del día si este vídeo te gustó suscríbete a mi canal y compártelo a un compañero que necesite se despide tu amigo gerardo